Campo Abierto, con el auspicio de Honda, The Power of Dreams. Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presenta Campo Abierto, Noticias. Corma y autoridades en Ñuble, evalúan positivamente trabajo conjunto para enfrentar incendios. Unión Europea exportó un 2% más de carne de cerdo durante 2018. CONAF entrega resultados del proyecto Manejo Sustentable de la Tierra en Aysén. ONEMI reporta 44 incendios forestales a nivel nacional, de los cuales 15 se mantienen activos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Campo Abierto, Noticias. El presidente de la Corporación Chilena de la Madera visitó la región de Ñuble para conocer en terreno cómo ha funcionado el trabajo público-privado en la prevención y combate de incendios. A primera hora en Chillán, el presidente de la Corporación, Juan José Ugarte, sostuvo un encuentro con el Intendente Regional, Martín Arraugo, oportunidad en que señaló que Ñuble se ha visto afectada por un total de 319 incendios, cifra que representa un aumento del 12% respecto a la temporada anterior. Sin embargo, destacó que gracias al trabajo conjunto público-privado realizado entre CONAF y Corma, la superficie afectada se mantiene en niveles similares a los de la última temporada. Al mismo tiempo, el líder gremial aprovechó de entregar el saludo y agradecimiento del sector forestal a los brigadistas y bomberos que han colaborado en la lucha de los siniestros. El Intendente Regional coincidió con la visión de Ugarte, afirmando que el trabajo público-privado desarrollado en materia de incendios lo evaluó de una manera muy positiva, agregando de igual forma que siempre es importante mejorar los refuerzos de coordinación. Durante el encuentro, tanto Arrao como Ugarte hicieron un llamado a la población a tomar real conciencia sobre el peligro de este tipo de catástrofes y también enfatizaron sobre el importante aumento de la intencionalidad. Según datos preliminares, más del 70% de superficie quemada corresponde a bosque nativo, pastizales y territorios agrícolas, en contraste a los cultivos forestales, cuya afectación por este tipo de eventos alcanza el 30%. Respecto al combate que actualmente realizan más de 2.500 brigadistas del sector privado en el país, el líder gremial explicó que la inversión representa una cifra histórica en cuanto a la mitigación de los focos. Según un informe de Eurostral, durante diciembre del año pasado, la Unión Europea exportó un 2% más de carne de cerdo fresca y congelada. Las ventas durante el año pasado sumaron 2,14 millones de toneladas, un 2% más, siendo el segundo año más alto tras el 2017. Corea del Sur fue un mercado clave en el aumento de este último reporte, ya que las exportaciones totales al país asiático fueron un 25% más, alcanzando las 276.000 toneladas. Por el contrario, hubo una disminución del 6% en los envíos a China y el total anual para Hong Kong se redujo en un 47% respecto al año anterior. Si bien los volúmenes aumentaron en general, el valor de las exportaciones cayó por segundo año consecutivo a 4.800 millones de euros, lo que supone un 6% menos que en 2017. Respecto a las exportaciones de subproductos, tanto en noviembre como diciembre, hubo reducciones en las ventas, alcanzando 1,22 millones de toneladas, un 6% menos que en 2017. 75 productores en Aysén trabajaron en el proyecto de manejo sustentable de la tierra desarrollado por CONAF, el cual está enfocado en los distritos de Mano Negra y Nirehuao. Fue en esta última localidad de la comuna de Coyay, que específicamente en el lote 70, donde se realizó un día de campo con productores beneficiados de este proyecto, liderado por el Ministerio de Agricultura a través de CONAF y que se enmarca en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. En la oportunidad, se compartieron inquietudes y avances de lo ejecutado a través de los planes de ordenamiento predial, entendiendo que es un instrumento de planificación para el productor. Durante el día de campo, se pudo recorrer y conocer los sectores donde los agricultores realizan las actividades de carácter productivo y de protección ambiental, determinando zonas ganaderas, forestales, de silvopastoreo y también turísticas. Todos estos avances se compartieron con los asistentes, donde junto con relevar este instrumento de planificación, se abordó lo que implica su elaboración. La actividad concluyó con un pequeño taller con los productores en el cual pudieron expresar sus preocupaciones y alcances a los planes de ordenamiento que se les entregó. Uno de los temas más recurrentes que se plantearon fue la necesidad de dar mayor asesoría por parte de los operadores en el sector y la valoración de este documento como herramienta que permite trabajar con todos los recursos naturales de la unidad predial. Cabe señalar que la instancia tiene como objetivo diversificar y aumentar la producción para recuperar y proteger los campos que están degradados y así estar preparado para los desafíos del cambio climático. En otro tema, el Centro Nacional de Alerta Temprana de la ONEMI reportó que hasta el sábado recién pasado se registran 44 incendios forestales a nivel nacional de los cuales 15 se mantienen activos además de 11 alertas vigentes en las regiones de Valparaíso, Aysén, El Maule, La Araucanía, Los Lagos, Ñuble y El Bío Bío. Producto de los incendios forestales se han contabilizado un total de 53 viviendas destruidas, 84 damnificados, 37 lesionados y 3 víctimas fatales a lo largo del país. En los siniestros activos en la región de Valparaíso el incendio Quebradilla, en la comuna de La Ligua, consumió un total de 129 hectáreas. Aunque actualmente no presenta riesgos de avance, se decretó alerta roja en la zona. En tanto, en la región del Maule se han reportado tres personas lesionadas en la comuna de Longaví, 60 hectáreas dañadas en Laguna Amargo, en la comuna de Parral, mientras que el siniestro en San Miguel afectó 570 hectáreas, el cual se mantiene controlado y en observación por personal de CONAF. En la región de El Ñuble, donde se mantiene la alerta temprana preventiva y donde ya se han contabilizado seis viviendas destruidas y 17 personas damnificadas, se mantiene controlado el incendio forestal Campo Lindo, de 383 hectáreas, en la comuna de Caelemu. Activos y bajo observación se mantienen los incendios forestales en la región del Bío Bío, uno en la comuna de Tirúa, con 884 hectáreas, y en alto Bío Bío, que afecta una superficie de 20 hectáreas. En la zona se mantiene vigente la alerta temprana preventiva. Un foco activo y bajo observación y tres controlados se desarrollan en la Araucanía. En el primer caso, el incendio forestal en la comuna de Lonquimay consumió 414 hectáreas, mientras que los siniestros en las comunas de Lumaco, Pitrufquén y Carahue, se mantienen controlados, pero con alerta amarilla. Ya para la región de Los Lagos, se mantienen activos los incendios en las comunas de Puerto Varas, que consume 114 hectáreas, en Ancut, por un siniestro de 104 hectáreas, y en Puerto Montt, que ha destruido tres. Finalmente, en la región de Aysén, se mantiene activo el incendio forestal Colonia Sur, en la comuna de Cochran, que afecta a 15.145 hectáreas, el más grande que afectó al país. Brasil va a exportar bovinos vivos a Malasia para fines reproductivos. La información en detalle la entrega a Paola Falcón. ¿Cómo están amigos de Campo Abierto Noticias? Les tengo este importante mensaje. Siente la fuerza la nueva onda Ridgeline, mucho más que una camioneta. Conócela tú también, ingresa al sitio www.onda.cl. Les quiero contar que este año, y por primera vez, Brasil exportará bovinos vivos a Malasia para su consumo y reproducción. La Cancillería de Brasil afirmó que la medida aprobada es fruto de la negociación entre el Ministro de Agricultura y Relaciones Exteriores de Brasil y el de Agricultura y Agroindustria de Malasia. También destacó que seguirá negociando tanto la exportación de ganado vivo para fines de reproducción como la expansión de las habilitaciones para la exportación brasileña de carne de ave y carne bovina. El organismo apunta que esta situación representa un paso importante para la profundización de las relaciones comerciales con Malasia y no descartan la extensión de este proceso. Cabe destacar que Brasil es uno de los líderes mundiales en la exportación de proteína animal, consolidando su posición durante el año pasado, alcanzando embarques récords de 1,64 millones de toneladas de carne bovina al exterior. Esta apertura de nuevo mercado significa para Brasil la recuperación del escándalo del 2017, donde se expusieron a algunas plantas que vendían y exportaban carne adulterada no apta para el consumo. Este panorama llevó a importadores importantes como Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea a suspender las relaciones comerciales. No separamos unos minutos, no se vayan, ya volvemos con más informaciones en Campo Abierto Noticias. ¡Suscríbete! Onda BitLine Grande en cualquier territorio Las finanzas son un mundo de posibilidades Aunque quieras, no todo depende de tu gestión Requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades Para alcanzar tus metas Nuevo Capital es un aliado especializado En darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merecen Nuestros servicios de factory Crédito automotriz y vecino operativo Destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país Dispuestos a ayudarte No lo dudes, asesórate con Nuevo Capital Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales A lo largo de Chile y también en el extranjero Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles Enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura Estamos de regreso con más informaciones Cerca de 67 pequeños agricultores de Temuco y Freire Afectados por los incendios Recibieron un apoyo productivo del Ministerio de Agricultura En esta primera etapa la ayuda está destinada a la compra de alimentos Para la masa ganadera mayor y menor Además de la reconstrucción de cercos El Ceremi de Agricultura, René Araneda Señaló que la semana pasada Se entregaron 103 cheques a agricultores Que perdieron parte o la totalidad de su patrimonio Y ahora en una segunda fase Entregarán otros 185 nuevos cheques Asimismo, agregó que Con esta ayuda el gobierno busca garantizar La continuidad de los sistemas productivos De quienes han sufrido los efectos De esta emergencia El apoyo consiste en la entrega de recursos Con un tope de hasta un millón de pesos Por agricultor Para mitigar los efectos de los daños agrícolas Dependiendo del deterioro cuantificado Mario Levillán, productor hortícola Y que fue uno de los beneficiados Comentó que toda su producción se quemó Junto a los cercos Y que lograron salvar solo su casa A su vez agradeció la gestión de la entrega De cheques señalando que La ayuda llegó muy rápido Y que gracias a eso Podrá comprar alimento para sus animales Y materiales para construir los cercos Este jueves y viernes Las autoridades del agro Continuarán la entrega de los recursos En las comunas de Nueva Imperial Cholchol, Galvarino y Traiguén Las autoridades reiteraron Que también existen medidas de mitigación complementarias Como la reprogramación de créditos Y concursos del programa de desarrollo De inversiones para reponer La infraestructura dañada Como son los galpones, cobertizos, invernaderos Y maquinarias, entre otros También se abrió un concurso especial Para el establecimiento de praderas Y para asegurar la alimentación de los animales En época de invierno Si quiere saber más De esta noticia Las consultas y postulaciones Se pueden hacer en todas las agencias Del área de INDAP Araucanía Fíjense que gracias a la nueva ley De residencia y permanencia Que controla el ingreso A la isla de Pascua El turismo en Rapa Nui Se ha visto mucho más controlado Vamos a ver de qué se trata todo esto En la nota que nos envía la agencia Yuro News La isla de Pascua Se protege contra el turismo masivo Una nueva ley Que ha entrado en vigor A principios de mes Tiene como objetivo Proteger a la isla De la sobrepoblación A partir de ahora Si alguien que no es de la isla Quiere convertirse en residente Debe de haber de por medio Un hijo, nieto o padre Que ya sea residente O que tenga un contrato Para trabajar en una empresa local La nueva ley Que ya entró en plena vigencia Es el anhelo de este pueblo De hace tres décadas De proteger la isla De la llegada masiva de personas Y de la llegada de gente Dentro de eso a quedarse Unos 130.000 turistas Visitan el territorio insular cada año En la isla de Pascua Apenas hay poco más De 7.500 habitantes Pero no se trata solo Del número de personas Sino de la creciente acumulación De restos y desechos Han tomado medidas Para protegerse De la contaminación añadida Toneladas de basura Que tienen que ser evacuadas Por avión al continente Más residentes También significan Más basura Son dos toneladas al mes Que lo sacamos vía aérea Gracias a un convenio Hecho con Latam Por el tema De la responsabilidad social Las latas de aluminio También son dos toneladas Mensuales A una empresa Llamada Metalum En Santiago de Chile No así el cartón El cartón se manda Dos toneladas semanales O sea al mes Hacemos de 8 a 10 toneladas Mensuales De cartón A 4.000 kilómetros Al oeste De Santiago de Chile La cantidad de vehículos En la isla Aumentó un 44% En los últimos 7 años Ahora hay un coche Por cada dos residentes Los nativos De la isla De Rapanui Están dispuestos A que sus casi mil moáis Su costa Y su aire Sigan siendo Los mismos Vamos a revisar Para esta jornada Los indicadores económicos Luego hacemos Un breve corte Y volvemos Con más información Las finanzas Son un mundo De posibilidades Aunque quieras No todo depende De tu gestión Requiere socios expertos Y a la altura De tus necesidades Para alcanzar Tus metas Nuevo Capital Es un aliado Es un aliado especializado En darte las soluciones financieras Que tú y tu negocio merece Nuestros servicios De factory Crédito automotriz Y diseño operativo Destacan en el mercado Por su rapidez Y transparencia insuperables Solidez que actualmente Nos permite estar A lo largo de todo el país Dispuestos a ayudarte No lo dudes Asesórate Con Nuevo Capital Onda Beachline Grande en cualquier territorio Vitra Vitra cuenta con una extensa red De oficinas comerciales A lo largo de Chile Y también en el extranjero Las líneas de productos Vitra Se centran en fertilizantes Granulares y solubles Enmiendas Azufre Y productos de especialidad En el ámbito De la nutrición vegetal Más información En agrovitra.com Vitra Al servicio De la agricultura Epson La marca de mayor confianza En impresión Ha cambiado la manera En que el mundo imprime Convirtiéndose En el número uno En impresión Sin cartuchos Una amplia familia De impresoras De tanque de tinta 15 millones Nos prefieren Epson EcoTank Epson Exceed your vision Cuando construyes Reparas Arreglas Cercas O alambras Necesitas productos De calidad Y confianza Para que tu trabajo Quede bien hecho Y dure mucho tiempo Inchalam En el corazón De los chilenos Productos Hechos por chilenos La Oficina Nacional De Emergencia Declaró Alerta roja Para la comuna De Paredones En la región De Ojig Enseñalando Que su propagación Fue muy rápida Según la información Entregada por CONAF El incendio El incendio Se mantiene activo Y se han consumido Un total De 187 hectáreas De pino Inicialmente Se presentaron Cinco focos En el sector Los cuales Por su proximidad Se unieron En un mismo siniestro Que presenta En la cercanía A sectores Habitados De Nilagüe Barahona Desde la ONM Señalaron Que las condiciones Climáticas Que se presentaron En el lugar No son favorables Para controlar El fuego Ya que el viento Presente en el sector Se encuentra Con un comportamiento Extremo Y de rápida Propagación Al mismo tiempo Agregaron Que con la declaración De la alerta roja Se movilizarán Todos los recursos Necesarios Y disponibles En apoyo adicional A lo ya desplegado Por CONAF Bomberos Y el Sistema Nacional De Protección Civil En estos momentos Trabajan dos brigadas Tres técnicos Un camión aljibe Y dos aviones De CONAF Apoyados Por personal De forestal Nilagüe Y bomberos De paredones Umanqui Peralillo Plasilla Y Pichilemo Pese a tener Controlado El incendio En el Cerro San Cristóbal La ONM Mantiene la alerta roja Para la comuna De Recoleta La intendencia Metropolitana Confirmó Que se encuentra Ya controlado El siniestro Y según los antecedentes Proporcionados Por CONAF El fuego Consumió Por lo menos Dos hectáreas De vegetación Y motivó La evacuación Preventiva De animales Del zoológico Metropolitano Hacia la ladera Este Del recinto Hasta el momento No se han reportado Animales afectados Ni daños A las dependencias Del mismo recinto También se ha Rehabilitado El tránsito Vehicular En el sector El que se mantuvo Suspendido Para facilitar Las labores De los equipos De emergencia A partir De la información Técnica Proporcionada Por CONAF La intendencia Metropolitana En coordinación Con la oficina Nacional de emergencia Decidió Mantener la alerta roja Para la comuna De recoleta Hasta que las condiciones De la zona Así Lo ameriten Claro Y por otro lado También se están buscando Los responsables Si es que Este incendio Digo Pudiera haber sido Intencional Concluimos De esta manera Campo Abierto Noticias El informativo Silbo Agropecuario De Chile Que llega Hasta sus pantallas De lunes a viernes Todos los días A contar De las 7 de la mañana Y en sus 5 horarios Muchas gracias por estar con nosotros Una buena jornada Nos vemos En la próxima edición Si Dios quiere Campo Abierto Con el auspicio De Honda The Power of Dreams Vitra Al servicio De la agricultura Nuevo Capital Soluciones Financieras Presentó Campo Abierto Noticias ¡Gracias!